El fin de semana pasado, miembros de la Corporación Ambiental Verde Calicanto, con el apoyo del establecimiento público ambiental y la comunidad, realizaron una jornada de limpieza del canal que bordea los barrios Las Américas y Nuevo Paraíso, con el fin de evitar las inundaciones en la zona con la llegada de la época de lluvias. Bueno, a la comunidad les estamos haciendo que tomen conciencia de lo importante que es mantener las aguas de este canal libre, que estén limpias, porque si nosotros seguimos arrojando basura, si ellos continúan arrojándole basura al canal, el agua primero se va a contaminar y vamos a tener un mal ambiente, el agua se va a podrir, va a haber mucho mal olor. Además, seguirle arrojando basura al canal, ellos están tomando conciencia de que se están perjudicando ellos mismos, porque los que van a sufrir las consecuencias de esas inundaciones son ellos con su mal proceder, hacia el medio ambiente. Desde el EPA, resaltan las labores realizadas en beneficio de la comunidad. Desde este canal, básicamente, icopor, mucho icopor, alrededor del caño, muchas basuras también se están tirando. Nosotros estamos haciendo educación ambiental puerta a puerta, dos veces a la semana, para evitar que la gente tenga conciencia ciudadana y que de esa manera tengan también una buena salud. Los niños también estuvieron presentes en la jornada y piden el apoyo de la comunidad. Necesitamos cuidarlos a los animales, cada continente de ellos, y por eso necesitamos apoyo de cada persona, porque eso da enfermedad de hongos, zika, chikungunya, que eso pueda afectar a las personas. Nunca un animal indefensado podría hacerlo solo. Necesitamos la ayuda de cada persona, que estaremos apoyándolos desde aquí. Finalmente, el EPA invitó a los habitantes de la zona a reducir la tala de manglares con las jornadas de educación ambiental.